Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWareAndGay una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Vamos a continuar con las batallas de asedio antes de meternos en el modo campaña y vamos a luchar una batalla en el modo experimental. Chicos, si nos metemos aquí, vamos a ver. Tendríamos, creo que está en el rendimiento, sí. El tamaño de batalla lo vamos a poner en insane, en experimental. Aceptamos. Vamos a ver qué tamaño tiene realmente. Vamos a jugar ahora una batalla rápida y en esta ocasión vamos a ser nosotros los que atacamos. Cogemos la batalla de asedio, vamos a coger pues infanterías, ¿no? Porque defensiva, caballería, ejército mixto. Cogemos a mi ejército del guardián y vamos a coger el lado atacante. Vamos a ponernos en primavera, en verano y con tormenta, con sol. Así varía un poco con respecto a la batalla anterior. Vamos a coger el año 70 y vamos a la batalla. Y vamos a ver si sale el mismo tipo de edificación, creo que sí, supongo. Que en el vídeo anterior. Mira las campanas. Mira, creo que el número es mayor de soldados. Asedio de Zubfen. Vale, en 1270 estamos a 24 grados, tenemos un buen clima y sin embargo fijaros la niebla. Tenemos para atacar dos unidades de caballeros, dos arqueros, un caballero, dos de, bueno, de infantería, cuerpo a cuerpo y dos proyectiles. Y ellos tienen una de caballería, tienen unos ballesteros. Ellos tienen más unidades de defensa que nosotros. Vamos a ver. Vale, pues pulsamos y vamos a ver para despegar la batalla. Aquí sí podemos. Vamos a ponerlos aquí. Ah, espérate, espérate. Espérate. Aquí que tenemos. Esperar a la noche, proyectiles de fuego. Los trebuchets. Vale, los vamos a sacar, ¿no? Yo creo que tenemos términos de negociación. Intenta negociar términos cuando el defensor sufre una retirada o una completa rendición. Defensas para proteger a tu ejército de las flechas. Las vamos a poner. Mira, aquí hay. Y luego aquí tenemos battering ram. La destruye la puerta. Fijaros como van aquí algunos para cogerla. Y warding. Otra y otra. Vamos a sacar todo esto. Ya como podéis ver, se han puesto algunos ahí de esas rampas. Y ahora tenemos más tropas, por lo que veo, ¿no? Vale, vamos a empezar. Y nos vamos a la vista desde arriba. Mira, tenemos 96, 100. ¡Buah, qué guay! Más numerosas las batallas. Bien, pues como veis ahí tenemos una torre. La torre que va sola, la rampa. O sea, el ariete. No me jodas que va solo, ¿no? Y lo otro también. Realmente no me sale que pueda cogerlo. Van solos. Ah, no, no, no. Van solos. Es que hay gente ahí dentro. Vale, vale, vale. Ya estaba yo acojonado, digo esto. Aquí tenemos los trebuches también, que están allí abriendo fuego. Vamos a acercarnos y los vemos. Fijaros mis soldados aquí, dispuestos a cargarse al enemigo. Vamos a galopar y vemos todo esto. Mira, los trebuchets están aquí. Soltando, mira qué guay están. Tenemos dos y mira mi campamento. Y unos molinos ahí detrás. Vamos a ver lo de disparar, ¿no? No sé si estoy haciendo bien en alejarme de la batalla y no ver nada. ¡Buah! Ahí va el otro. ¡Qué chulo, tíos! Vamos a ver mis grupos. Tenemos el grupo 4, que son los proyectiles. Y grupo 5. Y con F5 vamos a poseer una unidad. Mira, hemos cogido un arquero. Aquí les vemos las caritas. Mola. Mira, voy a acercarme aquí a ver si puedo. Si no, me matan. No veas como para acertar. El arieta ha hecho su trabajo. Vamos a ver si puedo. Me van a matar, pero... Pero la de ya. Con tanto vallestero que hay ahí. ¡Toma! Lo he matado. ¡Viva! ¡Toma, otro! Mira, los he acojonado. Ahí está el arquero. Está bien. Mira, ya se ha cargado a 3. Mira, ya ha muerto. Cuando quita la posesión es porque ha muerto. Bien, chicos. Vamos al ataque. 2. Al ataque. Y 3. Vamos a poner el grupo aquí. El tercero. Bueno, el castillo lo estamos. Estamos otorando unos pepinazos que no veas. Yo espero que no se acabe la batalla antes de entrar. Venga. Vamos. Vamos a darle la carga, ¿no? Fijaros como Sharem va a combatir. Y carga ahí. No veas. Vamos a ver qué tal va con tanto... Con tanto tío aquí. Vamos a ver el grupo tercero, que son los caballeros. Estos realmente deberían de subir aquí. Voy a vender aquí. A ver si suben. Grupo 2. Grupo 1. Venga, todos a combatir ahí. Mierda, que me acaba de dar. Esos son enemigos, ¿no? Sí, esos son enemigos. Porque mi escudo tiene lo que tiene y estos tienen otro. Mira, estandarte. Ya se le hemos dado, pero bien. Espero que son de ellos, ¿no? Que no me atacan. Sí, sí me atacan. Sí me atacan. ¿Qué hacía yo? Digo, estos tíos. Digo, no me repelen en el ataque. ¿Y esta gente ha entrado realmente o no? Están todos aquí apelotonados. Aquí hay un lío de narices. Mira donde me he metido. Vamos a ver, ¿esos son los míos? No, estos son sargentos. Hombre, le falta... Le falta que la IA, pues, funcione mejor. Aquí parece que se han quedado trabados en el asalto. Es que no se mueven. Hay un combate ahí súper mega lento. Y... Intentando. Ahora. Quitar ese tapón de ahí. Y el tercer grupo. Pero lo que quiero es que se quiten. Lo que pasa es que como tengan enemigos, parece que no terminan de atacar. Mira, estos se retiran. Vamos, chicos, adentro. Eso es. Vamos, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a aprovechar y voy a entrar por aquí. A ver si puedo subir esto con el caballo. Sí. ¡Ole! Me encanta. Vamos allá. Hay arqueros. Vamos a dar una vuelta por aquí. Yo creo que no hay, ¿no? A lo mejor ahí en la parte de arriba de la torre. Pero por aquí no puedo subir más. Ah, me voy a matar. Menos mal. Mira, ese es el señor. SS de la corona. Mira. Siempre me atacan 1 o 2. No me ataca el ejército entero. A ver si puedo darle. ¿Cómo vamos por aquí? Pues, chicos, atacad aquí. 1, 2, 3. Al ataque todos. Tenemos a los proyectiles, los que están bastante vivos. El señor enemigo está muerto. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aquí ha hecho un tapón. Vamos a desmontar. Vamos a desmontar. Este es mío. Este es mío. Los hombres se retiran. Y hemos ganado, chicos. Pues una victoria que me ha gustado un montón. Lo que pasa es que nos hemos quedado ahí un poco como con la guía trabada. No sé si sería porque hay mucha gente y por eso también está en Experimental. Porque fijaros que ellos no han tenido ningún problema en el otro vídeo en entrar. Pero claro, las tropas eran inferiores. Ahora, a la hora de entrar ahí dentro, ha sido un poquito más complicado. Haremos una batalla campal con estas tropas más numerosas. Chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal y dejad vuestro like. Vuestras impresiones también son bienvenidas. Y las podéis dejar en los comentarios. Como siempre, un abrazo para todos. Sed felices y nos veo muy pronto en el siguiente vídeo.